hola buenos días bienvenidos a este tutorial de adobe illustrator vamos a trabajar con herramientas de vectoriales vamos a modificar puntos de ancla vamos a crear un pincel de arte y vamos a trabajar con la herramienta de fusión en el siguiente tutorial comencemos bueno tomamos la herramienta elipse y hacemos un elipse un círculo tomamos la herramienta de selección hacemos un clic en un punto de ancla presionamos la tecla alt y empezamos a modificar las asas de control de ese punto de ancla soltamos alt y empezamos a mover los otros puntos de ancla cuando queremos cambiar la dirección solamente de una asa de control de un bracito del punto de ancla presionamos la tecla alt y los movemos de manera independiente de esta manera entonces podemos hacer acá nuestro corazón y vamos moviendo los puntos de ancla muy bien una vez que lo hemos terminado de hacer vamos a crear bueno esto por ejemplo lo vamos a duplicar capturamos la herramienta de selección con alt presionado para generar una copia vamos a chicar lo vamos a poner por ejemplo acá en el medio si hiciera falta mover un punto de ancla lo movemos y si hace falta también obviamente lo ajustamos de acuerdo a nuestro dibujo bien vamos a hacer ahora vamos a duplicar esto por ejemplo seleccionamos todo con alt volvemos a duplicar podemos invertirlo para achicarlo y generar formas compuestas compuestas no bueno después de trabajar como estas que tengo acá arriba ven después de trabajar un rato vamos a generar ahora y vamos a ver cómo crear un pincel de arte con la herramienta de fusión para aplicar este pincel a las formas que acabamos de dibujar vamos a hacer acá esperen que ahí tendría que sacar la selección vamos a hacer una elipse pequeña con relleno vamos a hacer otra más grande en el medio y otra también pequeñita acá al final vamos a ubicar más o menos a la misma distancia a las tres vamos a tomar la herramienta de fusión hacemos doble clic tildamos la opción que dice alinear con el trazado y vamos a definir una cierta cantidad de pasos especificados por ejemplo 8 hacemos clic bueno esto no sé si está alineado o no lo vamos a seleccionar y vamos a alinear en el centro vamos a tomar nuestra herramienta de fusión como les dije antes hacemos clic en la primera en la segunda y en la tercera con esta forma dibujada vamos a la solapa pinceles y definimos un nuevo pincel de arte le damos ok y tildamos la opción que dice proporcional y método de colorización matices y gradaciones le vamos a dar ok y ahora por ejemplo ya podríamos utilizar este pincel fíjense a ver podemos rellenar este corazón que acabamos de dibujar seleccionar seleccionar no sé si quedó enfrente si no lo organizo y lo envío hacia atrás seleccionamos el otro y le aplicamos este pincel que quedó de esta manera primero como le aplicamos matices y gradaciones nosotros podemos cambiar el color y debería cambiar también el color de nuestro pincel vamos a elegir un color un poco más lindo a ver ahí bien vamos a ver que nuestro nuestro pincel que acabamos de crear se adapta a esta forma supónganse que yo quisiera que salga más chico bueno entonces o hago doble clic en el pincel y empiezo a cambiar el ancho que tengo ahí o puedo empezar a cortar con la tijera el trazado por ejemplo puedo cortar acá cortar acá y eliminar algún trazo que no les guste es decir acá lo que pasó fue lo siguiente al realizar cortes nuestro pincel que generamos antes se achica el tamaño del trazado se achica de manera proporcional porque acá hemos tildado que sea proporcional entonces de esta manera nosotros podemos hacer que las formas se adapten fíjense que acá yo tengo un montón de trazados que fui recortando y hacer que las formas se adapten a proporcionalmente al tamaño del trazado así que bueno dejamos esta parte de acá continuamos en la misma clase siguiendo el ejercicio con máscaras de recorte gracias por ver el ejercicio